Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Los conocemos como mormones, pero su nombre institucional es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es una secta religiosa que está creciendo aceleradamente. Miles de personas se integran a ella cada año, ya sea porque nacieron en una familia mormona, lo que sería entendible, o porque algunos incautos son convencidos, lo que no entiendo. Pero, ¿qué tiene en particular esta secta religiosa que haya decidido hacer yo un video sobre ellos? Las dos razones principales que yo encuentro son su supuesto origen profético y la discordancia de sus libros inspirados con la historia prehispánica de América. Para entender lo que acabo de exponer, es necesario ver el origen de esta organización. Hola, ¿cómo están? Así es, la verdad es que el origen de esta secta siempre me ha causado una especie de risa sin control. Y es que su origen es uno de los más increíbles, pero a la vez más cómicos que se puedan encontrar en la historia de cualquier religión. Este grupo religioso se originó en Estados Unidos alrededor del año de 1830. El fundador de este movimiento fue el neoyorquino José Smith, que vivió entre 1805 y 1844. Este tipo se autonombró profeta de esta secta y traductor por voluntad divina, según él, del libro de Mormón, el cual es uno de los libros guías de esta agrupación, junto con otros como la Biblia o Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. En el libro de Mormón se narra una historia que bien podría ser un guión para una película de ciencia ficción. Según esto, supuestos israelitas llegaron a América desde Europa en tiempos prehispánicos. José Smith, seguramente afectado mentalmente, sostenía además que los indígenas americanos descendían de tribus israelitas. Y digo, uno puede inventarse cualquier halá de creer en ella, pero en este caso hay millones que siguen a este idiota y sus disparatadas alucinaciones baratas. Como decía Fineas Taylor Barnum, el dueño del circo del mismo nombre, cada segundo nace un idiota. La frase de Barnum es genial, pero lo que nos cuenta el profesor es asombroso. ¿Cómo es posible que una historia tan jalada de los pelos la haya creído tanta gente? Antes de continuar, creo que ha llegado el momento de hacer un paréntesis para saber quién era realmente este engañabobos. No les voy a hacer una descripción biográfica detallada, ese no es el objetivo de este video, pero les voy a contar detalles que pocos conocen de este lunático. José Smith nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, Vermont, Estados Unidos. Sus padres fueron Joseph y Lucy Mack Smith, nacido en una muy pobre familia granjera. Fue el quinto hijo de 11, de los cuales solo 9 vivieron más allá de la niñez. La causa de que se dedicara por completo a la religión surgió cuando él tenía entre 14 y 25 años, momento en que Smith comenzó a decir que tenía visiones. Mucha gente de su pueblo realmente pensaba que el joven de Smith se metía a cochinadas, pero algunos le comenzaron a creer. Pero hay algo oculto sobre la personalidad de este tipo que la iglesia que fundó ha tratado de esconder. ¿Cuál es el secreto que ocultó José Smith? La multipoligamia de José Smith es un secreto a voces. Se dice que llegó a tener más de 40 esposas. La misma secta que él fundó, se ha visto obligada a admitir que su guía moral tuvo más parejas sexuales que el mismísimo Mahoma, al que se le atribuyen tres esposas. El harem de José Smith incluía señoras de más de 50 años hasta niñas de 14, pasando por mujeres que ya habían contraído matrimonio con anterioridad. Creando de este modo casos de mujeres que estaban casadas con él y al mismo tiempo con su marido, los cuales consentían e incluso formaban parte de esta gran familia, convirtiendo este rebaño teológico en una verdadera orgía de feligreses. Los mormones, claro, justifican los vergonzosos actos de su líder, escudándose en explicaciones divinas encontradas en el Antiguo Testamento. Según el propio Smith, un ángel le pidió practicar el matrimonio plural, asegurando que él no quería, pero que el ángel lo obligó. Además, entre otras locuras, se negaba a aceptar negros entre sus fieles, aseguraba que en la luna habitaban seres de un 80 de estatura y que estos llegaban a vivir más de mil años. Ya en la cúspide de su delirio, Smith llegó a presentarse como candidato a la presidencia de los Estados Unidos en 1844 con un absurdo discurso por el que fue tachado de loco. Smith fue polémico siempre. Se autoadjudicó la condición de profeta de Dios y receptor de mensajes directamente recibidos del cielo. La mayoría de sus coetáneos lo consideraban un loco o un mentiroso. Por eso pronto emigró a Ohio, después huyó a Pensilvania, luego a Missouri. Un tiempo después tuvo que correr a Illinois para establecerse finalmente en Utah, donde erigió su primer templo, convirtiéndose este estado en la sede oficial de su movimiento. Joseph Smith estuvo en la cárcel al ser acusado de polígamo, estafador y que embaucaba a sus seguidores para obtener dinero, sexo y poder. Murió en 1844 a manos de una muchedumbre que lo linchó mientras se encontraba en la cárcel. Así se convirtió en el mártir de sus irracionales seguidores. En 1820, el señor Smith tiene lo que él considera su primera visión en la que un ángel le dice que todas las religiones están en el error y que por eso no debe unirse a ninguna. Además, se le aparece un ángel de nombre Moroni, quien le habla de la historia antigua de los israelitas en América y le habla de un libro que contiene no solo la historia de estos israelitas, sino un montón de secretos. El ángel le dice que este libro lo encontrará escrito en unas planchas de oro y que junto a él encontrará dos piedras que tienen nombre, el Urim y el Tumín. ¿Qué le servirán para traducirlo? Y lo encuentra. Efectivamente escrito en unas hermosas planchas de oro depositadas en un cofre de piedra en el monte Cumorá en Nueva York. ¿Esto les parece increíble? Pues espérense que lo que sigue lo es aún más. Desde 1823 hasta 1827, este tipo va al monte cada 22 de septiembre para platicar con el ángel Moroni con el propósito de recibir más instrucciones. En este punto es importante resaltar que existen registros legales en el estado de Nueva York que demuestran la gran afición de José Smith por buscar tesoros perdidos y por adivinar la suerte. Tal aspecto describe la pobre reputación de este supuesto profeta. Bueno, pues supuestamente en 1827 José Smith recibió las planchas de oro y entre diciembre de 1827 y febrero de 1828 tradujo algunas partes, claro, con la ayuda de las piedras el Urim y el Tumín. Este mismo año se le une otro loco, Martin Harris, que le sirve como secretario, pero José lo corre porque a este tipo se le ocurrió la fantástica idea de mostrarle a la gente una porción traducida del libro de Mormón. Así que José contrata a otro secretario, Oliverio Crowday, el cual pasa en limpio los textos que José le iba dando. Esta increíble historia continúa en 1829 cuando a estos dos locos se les aparece en el bosque nada menos y nada más que el mismísimo Juan el Bautista. También en este año se le concede a tres testigos el privilegio de ver las planchas de oro, claro, para que todo el mundo supusiera que la historia era real, aunque se sabe que estos tres testigos eran amigos de José. En 1837 los mormones fundan la sociedad bancaria Kirtland, la cual sin que el profeta lo previera se va a la quiebra dos años más tarde. En 1838 ocurre algo realmente importante en la historia del mormonismo. Dos de los testigos especiales, esos que supuestamente pudieron ver las planchas de oro, Oliverio Crowday y David Wittner, son excomulgados. Un año antes ya habían excomulgado a Martin Harris, por lo tanto, y de manera muy conveniente, el mormonismo se quedaba sin los testigos de la existencia de las mentadas planchas de oro. Y si realmente existieron estas planchas de oro, todos nos preguntamos, ¿huntan? Ah, pues según los seguidores de este movimiento, José Smith halló dichas planchas enterradas en el monte Kubora, en Nueva York, y las tradujo al inglés, pues aseguraba que estaban escritas en una lengua denominada egipcio reformado. Que quién sabe qué sea eso, porque pues nadie conoce ese mítico idioma. El texto original, salvo supuestamente unos pocos carácteres, nunca se transcribió, y la traducción fue hecha, según palabras de Smith, por el don y el poder de Dios. Una vez traducidas, las planchas fueron entregadas al ángel Moroni, por lo que es imposible acceder a ellas. Existen testimonios firmados acerca de su existencia, pero ninguno de estos testimonios es concluyente, ya que nunca se aclara si estas planchas de oro fueron vistas realmente, ¿eh? O las vieron en una visión. Por otra parte, no se mostraron ante ningún experto. El único erudito consultado, Charles Harton, solamente vio la copia que le hicieron de algunos de estos caracteres en un papel. Acerca de su opinión, quien lo consultó, que era el seguidor de Smith, declaró que certificó que se trataba de verdaderos caracteres egipcios, pero el propio Anton negó más tarde esta versión. El libro de Mormón es una farsa por donde se le vea, pero aquí vamos a analizar solo las tres más disparatadas. En el libro de Mormón hay una historia sobre un supuesto segundo viaje judío a América que fue hecho en el año 600 antes de la era común. Después de llegar a América, los judíos se dividieron en dos grupos, los buenos, a los que llamaron nefitas, y los malos, que son los lamanitas. A los lamanitas los castiga Dios. ¿Cómo los castiga? Ah, pues les ponen la piel oscura por ser tan malos. Los mormones aseguran que de estos lamanitas descienden los indígenas americanos. Sin embargo, las pruebas genéticas que se han hecho a estos indígenas demuestran, sin lugar a dudas, que no hay indicios de que los indígenas americanos desciendan realmente de inmigrantes semitas. Por lo tanto, no hay pruebas de que hubiera una migración a América en el año 600 antes de la era común. Al examinar los datos aportados por los arqueólogos, nos damos cuenta de que hay presencia humana en América desde hace unos, pues qué, 40 mil años. Un descubrimiento reciente que corrobora esta hipótesis fue realizada en una cueva de Alaska por el paleontólogo y amante del frío, Timothy Heaton. Estos descubrimientos apoyan la idea de que América estaba habitada desde la edad de hielo por gente venida desde Siberia. Aquí precisamente quiero resaltar que las obras evangélicas y adventistas que confrontan al mormonismo no debaten este tema, pues ellos mismos resultarían afectados. Pues el creacionismo estricto sostiene que la edad de la tierra es cercana a los 6 mil años. Y pues esto no les conviene. En el libro de Mormón se menciona que en la América prehispánica existían rebaños y cultivos similares a los del viejo mundo, además ciudades semejantes a las del antiguo oriente medio. Los paleobotánicos, que son esos tipos estudiosos de la flora en tiempos prehistóricos, hacen perforaciones en el suelo y examinan el polen de las plantas del pasado. Las especies más antiguas están más abajo y las más recientes están en las capas superiores. Es curioso notar que ningún estudio realizado ha revelado el hallazgo de polen, de trigo, cebada u otras plantas cultivadas en el viejo mundo en tiempos prehispánicos. Los indígenas americanos no conocían la lana de las ovejas, como aparece erróneamente ilustrado en la obra mormona, sino que confeccionaban su ropa de algodón. Solo los incas utilizaron a las llamas para proveerse de materia prima para sus prendas. El libro de Mormón contiene a su vez otro libro, llamado Alma, que en su capítulo 53 menciona la reunión de dos mil jóvenes para una lucha. Las armas que se ilustran en dicho libro son espadas, escudos y lanzas, en fin, toda una dotación militar semejante a la utilizada por los pueblos del viejo mundo. Pero hay un pequeño detalle. Jamás se han encontrado yacimientos arqueológicos que muestren que existían estos instrumentos en tiempos prehispánicos. Cuando un escéptico examina una idea, hace una predicción sobre esta y luego mira si esta predicción se cumple o no. Y sobre esta base se acepta o se rechaza la hipótesis formulada. En este caso en particular, los escépticos esperamos que si en América se desarrollaron los acontecimientos de la manera descrita por el libro de Mormón, pues deberíamos encontrar yacimientos arqueológicos, por ejemplo, con lana, huesos de ovejas, cereales, polen de trigo, espadas de hierro, o deberían mencionarse estos objetos en las narraciones indígenas. ¿Ocurre todo esto? La respuesta es un rotundo no. El libro de Mormón señala la existencia de varias ciudades que fueron destruidas en el momento exacto en el que Jesús murió, supuestamente en el año 33 de la era común. Pero como siempre pasa con los relatos mormones, no existe rastro de ninguna ciudad arrasada en esa fecha. No creo que de existir fuera muy difícil encontrar los restos de dichas ciudades, ¿verdad? ¿Dónde se encontraría la mayor cantidad de población en América? Pues la respuesta es fácil, en los lugares donde hoy abunda, porque el establecimiento de las poblaciones depende de la productividad de la tierra. Pero otra vez, los hallazgos de ciudades amuralladas con habitantes con una religión y cultura similar a la judía, con lana de ovejas, espadas y escrituras en planchas de oro, son completamente inexistentes. Y en cuanto al lenguaje, los mormones aseguran que los pobladores nativos de América serían de origen semita. Pero no hay la más remota relación lingüística entre cualquier idioma nativo americano y el hebreo. Otra ciencia más que se opone en contra de los supuestos hechos del libro de Mormón. El libro de Mormón maneja una historia de simple dicotomía. Los buenos son los nefitas y los malos son los lamanitas. Aparte de esto, es curioso que se narra que, como castigo, a los lamanitas Dios los volvió de piel oscura. Las citas del libro de Mormón que dejan ver esta tendencia racista son dos nefis, 521 y 24 y Jacobo 1, 14. El texto observado para niños dice, Lamán, Lamuel y su gente fueron llamados lamanitas. Estos no trabajan, fueron inincuos. Dios hizo que su piel fuera oscura. En los dibujos que ilustran estas partes aparecen indígenas americanos con aspectos de incas, de mayas o aztecas. ¿Saben ustedes de algún inca o algún maya que haya visitado Estados Unidos en esa época? ¡Claro que no! Es importante notar que en el siglo XIX, cuando vivió José Smith, había una fuerte creencia en la inferioridad racial de negros e indios. Muchos religiosos de la época llegaron a decir que las personas de piel oscura descendían de Cam, el hijo malvado de Noé en el mito del diluvio, que fue el mismo que le avisó a sus hermanos para que vieran a su padre desnudo y borracho. Otros religiosos del siglo XIX creían que los negros no tenían alma y por lo tanto no era necesario hacer esfuerzos para su evangelización. La narración racista de José Smith refleja un prejuicio de la época victoriana y no una realidad histórica del pasado de América. Existe un manto de duda que cubre el libro de Mormón, pues las famosas planchas de oro, de las cuales supuestamente se extrajo el mensaje, estuvieron siempre ocultas. Es muy sospechoso que el ángel Moroni haya prohibido dejar ver las planchas de oro a cualquier persona diferente a José Smith. Pues años después, el mismo ángel habría permitido que tres testigos especiales las observaran. Si la acción de mostrar al público las planchas de oro a tres testigos tenía como objetivo presentar la evidencia sobre la que la fe mormona está fundamentada, ¿por qué no mostrarla a todo el mundo? ¿Por qué no dejarla examinar por arqueólogos para que por pruebas de datación confirmaran la antigüedad de dichas planchas y permitir además que estudiosos de lenguas muertas las vieran? Creo que de haberse permitido el análisis de los arqueólogos, las usodichas planchas de oro de José Smith rivalizarían en importancia, por ejemplo, con la piedra de Rosetta o con las tablillas de escritura cuneiforme de Mesopotamia. ¿Por qué ese asunto de ocultarlas? En mi opinión, las probabilidades de que ese libro de Mormón sea un completo fraude son altísimas. Un estudio detallado revela que José Smith se valió de referencias de la Biblia y de otras obras, incluso de Shakespeare, para escribir el famoso libro de Mormón. Este análisis fue realizado por el pastor adventista Daniel Scarone en su libro Mormonismo, la historia que pocos conocen. Lo que se me hace curioso es que el escepticismo que aplica este pastor adventista para examinar el profeticismo de un credo que compite con el suyo por nuevos conversos, no lo aplica para examinar a la señora Elena G. de White, profeta de su secta. En el libro de Mormón específicamente, en 2 Nefi 1.14, se puede leer una frase de Shakespeare. Despertad y surgid del polvo y escuchad las palabras de un padre tembloroso, cuyos miembros pronto depositaréis en la fría y silenciosa fosa de donde ningún viajero puede regresar. Esta frase suena muy similar a una de Hamlet. Para ser exactos, en el tercer acto, escena primera, en el pasaje donde se encuentra también el conocido párrafo de to be or not to be, o lo que es lo mismo, cero no cero, ¿verdad? Y se lo puedo decir de memoria, pero ese, el pavor de algo después de la muerte, el país ignoto de cuyas fronteras ningún viajero regresa, confunde la voluntad. Según los mormones, el pasaje del libro de Mormón fue escrito entre el 588 y el 570 antes de la Era Común, pero el texto en el cual se inspiró, o sea, Hamlet, fue escrito en 1546. Otra similitud notable se da entre el libro de Alma y la confesión de Westminster, la cual fue escrita en noviembre de 1646. ¿Eh? Y aleguenle. El libro de Mormón estaría incompleto como libro religioso si no tuviera por lo menos una profecía. Cualquier libro religioso que se precie de serlo, pues necesita de una. Este libro la tiene, pero pues con la noticia de que no se cumplió. Dicha profecía fue recibida por José Smith el 2 de abril de 1843. En ella se habla de la inminente venida de Jesús. La profecía se puede leer en el libro de Doctrinas y Convenios, capítulo 130, versículos 12 al 15. Así es, señor Villalpando, y también me lo sé de memoria, ¿eh? Miren, dice así. Yo profetizo en nombre del Señor Dios que las dificultades que causaran el derrame de mucha sangre antes de la venida del Hijo del Hombre empezarán en la Carolina del Sur. Probablemente surgirán a causa del problema de los esclavos. Así lo declaró una voz mientras oraba en cuanto al asunto, el 25 de diciembre de 1832. En una ocasión estaba orando muy sinceramente para saber la hora de la venida del Hijo del Hombre. Cuando oí una voz repetirme lo siguiente. José, hijo mío, si vives hasta cumplir los 85 años, verás la faz del Hijo del Hombre. Por tanto, que te baste esto. Y no me molestes más sobre el asunto. Ah, ¿verdad? En esta profecía se ve que en realidad José Smith interpreta los acontecimientos políticos de su época y de ahí se desprenden predicciones en las que deposita su fe en un segundo advenimiento de Jesús. Pero la pregunta que nos hacemos los estudiosos sobre el tema es esta. ¿Por qué afirmó eso? Y los estudiosos sobre el tema nos respondemos a esta pregunta que nosotros mismos nos decimos. Pues porque en 1843 el problema de los esclavos era el asunto político más importante en los Estados Unidos. Aunque en la profecía no se menciona ninguna fecha para la esperada venida de Jesucristo, sí se puede deducir. Como la voz le dijo que si llegaba a la edad de 85 años lograría ver el rostro de Jesús, pues se puede hacer la cuenta, ¿no? José Smith nació en el año de 1805, entonces para el año 1890 tendría 85 años. Pero lamentablemente para él llegó 1890 y así como llegó se fue y no pasó absolutamente nada. Por otra parte, la expresión de si vives y probablemente surgirán a causa del problema de los esclavos, puestas en la boca del supuesto Dios que es omnisciente, o sea que lo sabe todo, deja haber muchas dudas sobre los poderes divinos. ¿Acaso ese Dios no sabía lo que iba a pasar? Mientras se debate sobre la figura de José Smith, que parecía ser el profeta perfecto, la actual iglesia mormona estadounidense vive sumergida en una paradoja. Sigue anclada aún en los principios que guiaron su constitución, pero sin embargo no ha logrado escapar de los males que aquejan a la sociedad moderna, gran cultivadora del individualismo y propiciadora de la soledad, incluso en los lugares con mayor índice de población. Por ello, ajeno a las directrices de su cúpula, algunos de los integrantes de este credo abrieron sus puertas hace relativamente poco tiempo a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en busca de pareja. Así nació, imagínense, el portal de internet llamado Mormón Match, que facilita las relaciones entre los mormones solitarios. Toda una contradicción en una religión que ha sabido convivir con la poligamia, ¿verdad? El Vaticano de Utah, por así decirlo, ha reaccionado poniendo el tema en manos de sus abogados y ahora serán los tribunales los que dictaminen si tienen el uso exclusivo de la palabra mormón inventada por Smith para designar a un profeta que los guiara. Podría ser algo así como registrar el crucifijo con una patente o atribuirse la propiedad intelectual de la marca de la estrella de David. La de los contactos digitales no es la única polémica que se asocia a los mormones. De hecho, la división siempre ha estado unida a ellos, ya que además de la mayoritaria iglesia de los santos de los últimos días, cuentan con otra docena de corrientes, todas ellas autodenominadas como la verdadera. En estos momentos, solo las más extremistas, que se refugian en montañas o desiertos, profesan la poligamia, aunque uno de sus líderes ya fue condenado en el año 2011 por abuso de menores, como toda secta que se preside serlo. Las religiones de cualquier denominación y los místicos de la nueva era nos ven en la idea de que la fe es una virtud. Pero yo sostengo personalmente que la fe es un insulto a la inteligencia humana. El escepticismo es la virtud. Creo que todos los seres humanos debemos evaluar críticamente lo que se nos prescenda antes de aceptarlo, sin importar cuántas personas lo crean o qué tan antigua sea. En 1830 eran pocos los que creían que existieron pueblos americanos descendientes de inmigrantes semitas a los cuales Jesús visitó en persona después de su muerte y resurrección. Tan solo unos años más tarde, casi todo el estado norteamericano de Utah creen estas estupideces. Ahora más de 10 millones de personas en todo el mundo aceptan estas babosadas. Así pasa con la historia sagrada. Así ocurrió también con el mito de la ascensión a los cielos de la Virgen María, el nacimiento virginal de Jesús o las 550 historias de las reencarnaciones de Buda compiladas en el libro Hataka. Todo esto no podría evitar nuestra mente si mantuviéramos un mínimo de escepticismo y razonamiento crítico. Pero eso amigos, ya es tema de otro video. Por el momento es todo. Les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguna de las actualizaciones del canal. En la descripción de este video les dejo la liga para que se integren al grupo ateo de la fosa escéptica en Facebook y las ligas para que se conviertan en patrocinadores de este esfuerzo. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue la fosa escéptica, un lugar para ejercitar la mente con Alfonso Villalpando.